Habiendo resucitado en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado siete demonios. Ella fue a anunciarlo a los que habían estado con él, que se encontraban tristes y llorosos. Pero ellos, al oír que vivía y que ella lo había visto, no creyeron. Después de esto, se apareció bajo otra forma a dos de ellos que iban de camino a una aldea. También ellos volvieron a dar la noticia a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último, se apareció a los once cuando estaban a la mesa, y les reprendió su incredulidad y dureza de corazón, porque no creyeron a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, que el Señor no nos reclame a nosotros nuestra incredulidad. ¿Qué esperamos? Hoy el Señor nos dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Tenemos que ser testigos, mis hermanos, del amor de Dios. Por esto, ser un cristiano resucitado nos exige, hoy que nosotros, con toda claridad, seamos testigos decididos por Jesús. Como Pedro y Juan nos dicen, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Testigos contra viento y marea. Digan ustedes mismos, dice Pedro y Juan, si es justo delante de Dios, obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Entonces no podemos callar lo que hemos visto y oído. ¿Será que la experiencia de Jesús está ausente de nuestra vida? Quien se ha encontrado con Jesús, tiene que compartirlo con sus hermanos. Por eso Jesús dice, vayan por todo el mundo. Mis queridos hermanos, la fe se fortalece cuando se comparte. Por esto necesitamos ser testigos del Señor Jesús vivo en nosotros. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Ojalá y esto se dé también en nosotros. Tomemos conciencia de nuestro ser y de nuestra misión. Somos hijos de Dios. Somos personas que hemos visto y oído al Señor. Hay que obedecer primero a Dios buscando siempre su voluntad. Tenemos que ser hombres y mujeres testigos del amor de Dios. Vivamos ese mandato del Señor. Vayan. Entonces vayamos nosotros por todas partes, empezando por nuestras familias, siendo testigos de este Jesús vivo que le ha dado sentido nuevo a nuestras vidas. Feliz resurrección. Que todos tengamos un corazón resucitado. Paz para todos.